Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana a nuestro webinar Soluciones ROTLAR para gimnasios y centros deportivos. Nos acompaña el ingeniero Manuel Sánchez, directamente de ROTLAR, así como el ingeniero Mariano Bianchi, directamente de ROTLAR, quienes serán nuestros panelistas para el día de hoy. Bueno, creo que estamos listos para comenzar. Manuel, muy buenos días. Bueno, buenos días, buenos días para todos. Un saludo para pues todas las personas que están conectadas, agradecerle pues a nuestro socio Partner EPCON, que nos ayuda con estos eventos, y pues al ingeniero Mariano Bianchi, que es nuestro ingeniero de soporte en español para Latinoamérica. Entonces, Mariano, si quieres saludar. Buen día, Manny. Buen día, Manuel. Buen día, Buen día, Víctor. Gracias, EPCON. Gracias, ROSLER. Gracias a todos por estar ahí. Un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. Así que bueno, bienvenidos. Espero que sea provechoso esta información que le queremos brindar. Gracias. Listo. Bueno, el día de hoy, como el tiempo es corto, no vamos a extendernos mucho porque pues ya hemos presentado varias veces los equipos, las soluciones. Creo que pues las personas que están conectadas ya nos conocen, conocen el equipo, conocen a Mariano, conocen a Jaime, conocen a mí, pues obviamente conocen a su representante de EPCON. Hoy vamos a enfocar, o lo que queremos mostrar, es las instalaciones que se han hecho de ROSLER para soluciones de gimnasios y centros deportivos. Tengo invitado a una persona que ha instalado ROSLER para este tipo de edificación, para este tipo de vertical de negocio. No me ha confirmado si se ha conectado. Apenas se conecte, pues ya les diré, porque pues él les puede ayudar a si tienen alguna inquietud, si alguna duda, o nos va a ayudar a corregir cualquier cosa que digamos que no sea cierta, ¿no? Porque pues ustedes saben que la experiencia en campo es invaluable. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a tratar es con el Axtrax Pro y con el Axtrax NG, cómo pueden implementar las soluciones para un gimnasio, ya que aquí la solución no solamente es el hardware, ¿sí? Les decía, alguien me preguntaba esta semana que cómo así, que cómo se utilizaba el hardware en un gimnasio. Entonces resulta que normalmente los gimnasios, por lo menos a los que yo he asistido, tienen un torniquete o un molinete de entrada. Hay muchos molinetes, ustedes deben conocer mucho más que yo porque es todo evolucionado también a lo cuando yo los instalaba hace 10 años, esto ya ha evolucionado los molinetes y los torniquetes. Ellos ya en su parte interior traen el espacio ya sea bien para encajar un controlador de estos, por ejemplo, no quiero hacer comerciales, pero por ejemplo ahí aquí en Colombia hay un club que se llama Bodytech y casi siempre tienen cuatro torniquetes. Entonces allí lo que hacen es que ponen un controlador AC 4.25, aquí tenemos cuatro salidas Wigan y con la expansión lo vuelven de ocho salidas Wigan. Entonces así tienen el torniquete de los cuatro torniquetes, como son lector de entrada, lector de entrada, lector de salida, pues tienen sus ocho lectores conectados. En un gimnasio no es tan necesario este 8.25, ¿por qué? Porque el número de transacciones por minuto o por, sí, o en horas pico no es tan alto, ¿sí? O sea, digamos que cuando la gente llega a entrenar todo el tiempo a las seis de la mañana, pues no llegan de a cien, de a doscientos, llegan diez personas, quince personas, digamos exagerados, lleguen veinte a las seis de la mañana que pues no, no, no sucede. Van llegando, como decimos aquí en Colombia, grañaditos, ¿no? Va llegando el de las seis, el de las seis y cinco, el de las seis y diez y ahí van llegando. Entonces no es un alto volumen de transacciones en un momento exacto, ¿sí? Entonces podemos utilizar el AC425 o el AC225 si es simplemente dos molinetes o si es uno solo, porque por ejemplo, de hecho, que día que estuvimos con Mariano en un gimnasio en Costa Rica, me puse a detallar porque tenían dos molinetes, pero solamente tenían, entramos con la tarjeta del hotel y solamente tenía lector de entrada, para la salida no se necesitaba tarjeta. Entonces ahí con un AC215 va a ser más que suficiente porque pues salí uno por otra puertita. Entonces, si son dos molinetes, pues solamente lector de entrada con este van a tener. ¿Qué lector van a usar? Yo estoy sugiriendo mucho en este momento el ACK35. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, van a poder utilizar no solamente el carnet del gimnasio, sino por ejemplo como nosotros que utilizamos la tarjeta del hotel o van a poder utilizar la tarjeta del transporte público o la tarjeta del banco. Por ejemplo, las personas que están en Argentina, no sé, hay personas del cono azul conectadas. Allá cuando son socios de un equipo de fútbol, les entregan una tarjeta como si fuera una tarjeta de crédito que dice miembro del club. Normalmente esas tarjetas son Mifer, esas las pueden enrolar con el ACK35. Adicionalmente el ACK35 le sirve con el celular tanto en credenciales Bluetooth como NFC. Entonces es muy versátil. Hay gimnasios que prefieren la biometría. Bueno, eso ya depende de cada quien. En un gimnasio sí funciona una biometría. Nosotros ahorita estamos trabajando con la línea 9000. Entonces sería, por ejemplo, un gimnasio de nivel alto. Por ejemplo, este lector que es el AY9250 podría servir que cuando yo marque me tome el snapshot de la persona para comprobar que sí es la persona la que está entrando. Entonces ya sea con este AY9250 les puede funcionar tanto tarjeta como huella o como credencial Bluetooth. Lo importante es que tome la foto de la persona cuando ingresa. Entonces cuando haya cualquier tipo de reclamo o ustedes saben que los gimnasios siempre tienden a perderse pertenencias o algo así. Allá está el registro de la persona que entró a la hora que entró. Bueno, entonces esas son las opciones de hardware que pues nosotros recomendaríamos y que sabemos que se han implementado en gimnasios. En este momento le voy a dar paso a Mariano para que ya nos muestre lo que realmente es la herramienta que se implementa en los gimnasios, como es el conteo, como son las fechas límite de tarjetas. Bueno, todas las utilidades que en un gimnasio o en un centro deportivo se requieren. Bueno, entonces, ¿cómo le pasó el control a Mariano? O si tú me ayudas ahí, por favor. Sí, aquí se lo pasamos en este momento, en un momento. Mariano ya te debe preguntar ahí el monitor, vamos a ver. Sí, excelente. Gracias. Ahí ya me llegó. Ya vemos ahí tu desktop. Ahí deberían estar viendo. Bueno, estoy... Gracias, Manuel, por tu presentación. Gracias, Víctor. Estoy usando acá mi querido Windows 11. Y como decía Manuel, ustedes van a poder utilizar para la solución esta que estamos estudiando de gimnasios, Axtrax NG o Axtrax Pro. El nuevo Axtrax Pro es el que voy yo ahorita a utilizar para hacerle la demostración. Si van a utilizar un panel AC 2.15 o 2.25, o sea, hasta 4 o 6 lectores, van a poder utilizar este software en forma gratuita, sin el pago de ninguna licencia. Entonces, como siempre, me gusta empezar a mí desde cero, pero rápidamente vamos a agregar el panel con su configuración, su dirección IP. Ok. En esta oportunidad yo les voy a mostrar cómo hacer para configurar esta instalación con un panel AC 2.25 IP con Expansor. Ok. Ahí ya tenemos la dirección IP del panel. Vamos a poner el nombre de la red, Gimnasios, Gimnasio, Rosler, y le damos OK. Y ahorita vamos a buscar el panel propiamente dicho. Ahí lo encontró. Tenemos un panel, como les dije, AC 2.25 con MD D02, lo cual nos da posibilidad para conectar hasta 4 lectores Wigan y podemos, vamos a poder controlar 4 puertas. Entonces, este panel, ustedes saben que puede ser configurado en modo un lector por puerta o dos lectores por puerta. Por defecto, yo lo dejé en dos lectores por puerta, two readers per door. Entonces, vamos a utilizar, de repente, la puerta 1, la vamos a llamar puerta principal. Le ponemos el nombre. Y la puerta 2, vamos a ponerle, no sé, piscina. Por ejemplo, supongamos un gimnasio que tenga una pileta, una piscina. Y vamos a restringir después el acceso a ciertos usuarios para la puerta principal o para ambos, ¿no? Para la piscina y puerta principal. Entonces, también podemos nomenclar los lectores. Esto sería, si tuvieran entrada, puerta principal, ¿ven? Que dice IN, Direction IN. Podemos poner salida, puerta principal. Y lo mismo para la entrada y la salida de la piscina. ¿Ok? Lector, entrada, piscina y salida, piscina. Ok, listo. Como pueden observar, aquí abajo ustedes están viendo el visor de eventos en tiempo real. Yo voy a hacer una apertura momentánea manualmente de la puerta para verificar. Ahí pega el relevo y ya tengo eventos en tiempo real. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dar de alta a un usuario, un nuevo usuario de gimnasio. Esto es muy sencillo porque ustedes van a Departamento, Usuarios, General. Y aquí le van a dar, como siempre, el más verde para ingresar el nuevo usuario. ¿Ok? Entonces, clickeamos el más verde y vamos a poner el primer nombre, Usuario, vamos a llamarle Usuario Full. Este usuario va a ser un usuario que va a tener acceso. Usuario Full 1. Acceso tanto a la puerta principal, obviamente, como a la piscina. Y aquí vamos a entrar ya en lo que serían parámetros o características del usuario que nos había anticipado Manuel. Por ejemplo, la fecha para, digamos, permitir, la fecha límite que vamos a permitir que este usuario ingrese. ¿Ok? Fíjense que aquí el Valid Date le vamos a poner el Until. Si hoy es 15 de Junio, vamos a ponerle 15 de Julio. O sea, le damos a las 23 horas 59 minutos. Le damos un mes a este usuario para que, estamos suponiendo que está llegando y le estamos dando de alta. Le estamos asignando su tarjeta y su fecha de, digamos, caducación hasta que pague la cuota nuevamente. En grupos de acceso, fíjense, ustedes van a poder elegir que esta persona pueda ingresar por los cuatro lectores. ¿Ok? Entrada de la puerta principal, salida de la puerta principal, entrada a la piscina y salida de la piscina como lo habíamos configurado. Vamos a poner el nombre del grupo de acceso. Vamos a ponerle full. Y le damos ok. También ustedes podrían restringir por horario, pero de momento lo vamos a dejar así como siempre. O sea que puede entrar por cualquier lector en cualquier momento del día. Listo. ¿Qué nos faltó? La credencial. La cosa muy importante. Entonces acá, digamos, entra en juego quizás otro producto de Rosler que no habíamos mencionado, pero que es conocido por algunas personas, que se llama DR6255. DR viene de Desktop Reader, o sea, lector de escritorio. Ustedes ven, aquí podrían cliquear este botón que dice enrolar desde Desktop Reader, el DR6255, y ustedes podrían pasar la tarjeta por ese lector que es USB, va conectado a la PC, y acá les aparece directamente el código de la tarjeta. Bueno, esa sería una manera, la otra manera es pasar la tarjeta, aquí el visor de eventos le va a decir que el facility code de esta tarjeta es 201, y el número de la tarjeta es 46734. Listo. Le damos OK. Y ya tenemos todo. Tenemos creado el primer usuario, full, con fecha de caducidad, digamos, al 30 de julio, o sea, de acá a 30 días. Y esta persona ya tiene ingreso por acceso concedido por la puerta principal, y obviamente acceso concedido por, bueno, salida puerta principal. Yo acá tengo conectados solamente dos lectores. Voy a conectar el lector aquí en la interfase Reader 3, que si no recuerdo mal, es la entrada a la piscina. Ahí. Perfecto. Entrada, piscina. ¿Ok? Listo. Otra de las características que queríamos mencionar o mostrarles con Manuel y con la gente de Epcom, tiene que ver con la cantidad máxima de entradas que podrían configurarle a un usuario en particular. Por ejemplo, este usuario, full1, ustedes podrían habilitarle el contador, fíjense, supongamos que ustedes, no sé, tienen un cobro de, no sé, un pase por cinco veces, no sé, por decir algo, ¿no? Tienen, no sé, 500 pesos, le cobran y le permiten pasar unas cinco veces al gimnasio. ¿Ven? Aquí ustedes pueden configurar el contador y le habilitan una cantidad de veces, cinco por decir algo, y le dan OK. ¿Qué nos va a faltar hacer? Bueno, en la entrada principal, el lector de la entrada principal, de la puerta principal, tenemos que activarle el contador, deducir el contador de usuario. Marcamos este checkbox y ya así automáticamente queda activada la contabilidad de entradas de este usuario. Entonces, si quieren podemos hacer la prueba. El usuario va a pasar una vez, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, lo que debería ocurrir es que la sexta vez que quisiera ingresar, ¿ven? Da acceso denegado, user counter cero. ¿Ok? Eso significa que esta persona ya ingresó las cinco veces que nosotros le habíamos configurado y a partir de ahora ya no va a poder seguir ingresando hasta que no pague, digamos, de vuelta al pase y podamos reactivarle su entrada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se haría eso? Bueno, se genera el nuevo contador de cinco, ¿ven? Se marca de vuelta el checkbox. Y ahí automáticamente se restablece, se, digamos, se reinicializa el contador permitiéndole nuevamente a esta persona poder ingresar hasta cinco veces por la puerta principal. Lo que vamos a hacer ahorita es entonces, siguiendo a continuación, ¿Cómo hacer para agregar un usuario que solamente tenga acceso por la puerta principal y no a la piscina? ¿Ok? Entonces, bueno, creamos un nuevo usuario. Le ponemos el nombre Usuario solo piscina. Y lo importante, ¿qué va a hacer? Aquí en Access Groups, fíjense. Que solamente le vamos a permitir a este usuario ingresar por la entrada, bueno, y la salida de la puerta principal. ¿Ok? Que supongamos que es un torniquete, un molinete, depende de cómo le llaman en cada país. Pero le ponemos puerta principal. Y el nombre de este grupo de acceso vamos a llamarle solo puerta principal. El Timezone nuevamente, de vuelta, lo dejamos en Always. Y de esta manera ya creamos un usuario que solamente tenga permiso de acceso a la puerta principal. Vamos a cargarle nuevamente el código de la credencial. Obviamente es una credencial diferente a la del usuario full que ya habíamos agregado. Así que le ponemos el Facility Code 18 17 802. Le damos OK. Y ya con eso tenemos todo. ¿Ok? Si quieren podemos hacer la prueba. Este usuario solo piscina accede. Le concedemos el acceso por la puerta principal. pero cuando quiera pasar a la piscina no le vamos a permitir el acceso. Fíjense acceso denegado no tiene derecho de acceso. ¿Ok? Así que bueno lo que nos olvidamos de hacer para este usuario solo piscina es bueno el valid ¿no? el until o sea no se olviden de marcar este hasta el día no se 15 de julio de tal forma de que este si el tipo no paga bueno no va a poder ingresar a partir de el 15 de julio o sea en 30 días. Bueno eh otra cosita ¿qué más podemos mostrarles? Hay una hay una forma de visualizar el la pantalla de de Axtrax Pro que se llama Guard Screen ¿Ok? Y es la pantalla que ustedes están viendo aquí bueno que está todo blanco ¿no? Pero lo curioso es que ustedes podrían digamos ver al ingresar el usuario simplemente el tipo puede ver que está ingresando el horario el que está ingresando nombre, apellido y si tuviese una fotito bueno podría mostrarle la foto también podrían dividir la pantalla en no sé acá dice 4 podríamos ponerlo en 3 o en 2 seguimos ingresando el usuario full y el usuario ahí está el usuario solo piscina también puede ingresar simplemente para de repente tener un poquito una visión diferente de lo que sería el ingreso de las personas ¿Ok? Bien por cualquier razón aleatoria o problema o dificultad no sé ustedes podrían falta de pago podrían denegarle el acceso en cualquier momento a cualquier persona ¿Cómo se haría eso? Bueno por ejemplo el usuario full supongamos que queremos cancelarle el acceso vamos a las propiedades y le decimos a este usuario que el grupo de acceso sea en lugar de full sea desautorizado ¿Ok? Y a partir de ese momento esta persona no va a poder ingresar con su tarjeta por ninguna de las puertas ¿Ok? Ni por la puerta principal ni a la piscina obviamente lo que se ve en pantalla ahí es un access recorded o sea significa que la persona pasó la tarjeta por el lector pero el relevo no pegó o sea la puerta no fue abierta ¿Ok? Bueno entonces ya vimos cómo dar de alta el panel vemos cómo dar de alta usuarios vimos cómo restringir el acceso de los usuarios por distintas puertas también vimos cómo generar una fecha de caducidad a 30 días vimos cómo habilitar la cantidad de marcaciones por un lector que se puede hacer por cada usuario y también vimos la pantalla de guardia guard screen que podría ser útil para poder visualizar mejor el ingreso de los socios del gimnasio también vimos cómo hacer para suspender las credenciales inmediatamente por alguna alguna razón que ocurra bueno este es un poquito el resumen que teníamos para mostrarles de configuración de gimnasios control de acceso a gimnasios perdóname maría no te interrumpo un segundo víctor tú puedes mirar si javier ricardo rosso está conectado rosso nos podrías escribir un chat si estás conectado no puedo ver si rosso está conectado y la otra javier rosso javier ricardo rosso javier rosso no me parece le mandé un link con mi con mi este pronto se conectó con mi nombre y mariano no sé si alcanzaste a mostrar la comprobación por fotografía de que sea la misma persona la que está matriculada que haga el pop up con la foto no te alcanzé a escuchar si lo mostraste no eso no lo mostré buena pregunta lo podríamos hacer ahora dale vamos a agregarla entonces al usuario una fotito acá en foto ad y se puede poner desde la webcam o desde un archivo digamos que ustedes ya tengan en la pc entonces vamos a ir a la pc y yo tengo aquí en una foto mariano vamos a asignarle esta foto a este usuario listo entonces ahora quizás sea más lindo ver lo que les mencionaba más útil lo de ward screen ah pero le habías puesto al usuario este le puse desautorizado así que no va a poder ingresar vamos a volver a cambiarle el grupo de acceso vamos a ponerle full ahí estamos y vamos a ver cómo se ve aquí en ward screen vamos a poner la pantalla también en dos pasamos la tarjeta y ahí bueno se ve la foto un poquito chica pero se ve al fin lo otro que mencionaba Manuel podrían dejar ustedes la pantalla original del cliente de Axtrax NG perdón de Axtrax Pro y aquí las propiedades del lector 1 de la puerta principal el evento de acceso la tercera solapa acceso concedido o sea que va a haber una ventana emergente que va a mostrar la foto del usuario y se va a cerrar automáticamente por 4 segundos entonces ahorita ahí se ve como la foto un poquito más grande de la persona que está ingresando al lugar y una cosa que me había olvidado de comentarles tiene que ver con el antipassback hay distintos tipos de antipassback como ustedes saben y quizás un antipassback útil para configurar aquí tiene que ver con el timed antipassback el temporizador por tiempo que significa que ustedes van a poder configurar por ejemplo no sé una cantidad de horas o de minutos de un lector de tal forma de que cuando una persona pase la tarjeta por ese lector el mismo va a quedar desactivado por la cantidad de horas o minutos que hayan configurado ok en la segunda solapa del lector ustedes tienen aquí el el time de antipassback que por defecto está en un minuto y vamos a dejarlo en un minuto y hacemos la prueba ok le damos ok y listo así configuramos el antipassback temporizado entonces esta persona pasa la tarjeta Mariano el pop-up y fíjense cuando la quiere volver a pasar dice acceso denegado timed antipassback hard no tuvo acceso para qué sirve bueno puede ocurrir el caso en México en Argentina en países de Latinoamérica y por qué no del mundo en donde la persona digamos quiera hacer trampa y quiera invitar a un amigo que no es socio de gimnasio entonces le pasa la tarjeta la persona entra al gimnasio y después por una ventana o por una puerta trasera le pasa la tarjeta a su amigo cuando su amigo quiere ingresar ven no va a poder porque bueno ya pasó en el día o ya pasó hace poquito entonces por eso se genera el evento de antipassback temporizado yo no me acuerdo a ver a las 11 y 36 y 27 hora local segundos se ingresó así que a las 11 y 37 y 27 28 segundos ya me 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 permitiría el ingreso efectivamente ven ahí ya ven ya pasó más de un minuto que era el el tiempo que habíamos configurado para el antipassback por esa razón me permite si lo paso de vuelta ya el el acceso va a ser denegado justamente porque estoy dentro de la ventana de tiempo de un minuto que configuré para el timed antipassback así que bueno ahora sí ahí ya mostramos este un montón de cosas interesantes que herramientas que ustedes tienen como para configurar eh y tener un control en el en el gimnasio o o en alguna otra aplicación que se les pueda ocurrir no sé si tienen alguna consulta por ahí Víctor qué tal Mariano vamos a revisar si tenemos aquí un par de preguntas vamos a revisar rápidamente se puede nos comenta Wendy Kamal nos pregunta se puede diseñar una credencial y mandar a imprimir a una impresora de credenciales de PVC sí qué buena pregunta sí Wendy eso lo tenemos y se llama bueno Card Design acá dentro de Axtrax Pro tú podrías diseñar la tarjeta eh eh bueno te pregunta el tamaño de la tarjeta en pulgadas en centímetros y tú podrías ir arrastrando por ejemplo la foto la pones aquí el card number eh el primer nombre y el apellido cuando le das ok ya te queda y podrías eh bueno eh podrías imprimir el diseño de la tarjeta nosotros nosotros no tenemos digamos no tenemos no vendemos en Rosler impresoras de tarjeta propiamente dicha pero cualquier cualquier impresora eh cualquier impresora compatible con Windows va a ser compatible con Axtrax NGI Pro y tú podrías de la manera que te mostré así eh imprimir la tarjeta gracias Mariano excelente y si Wendy en el caso de las impresoras ya sabe que en Epcom también contamos con soluciones de impresión profesional puede revisarlo con su ejecutivo de ventas y él le puede dejar saber cuáles son las más las que tenemos a la venta nos pregunta Wendy también si se usan credenciales HID S-E-O-S-C-100 soporta el formato de 48 bits con Facility Code o se tiene que personalizar el formato y no se ocupa el Facility Code eh bueno gracias Wendy nuevamente bueno en primer lugar eh si vas a usar tarjetas HID SEOs por ahí te recomiendo utilizar eh también lectores HID nosotros podríamos leer la tarjeta pero bueno solo el CAR serial number la parte pública tiene una parte privada ya no y con respecto al María no te interrumpo en SEOs no podemos leer ni siquiera la parte pública podemos leer clase cualquier tarjeta de 13.56 y de 125 kHz con la AYK35 pero las que son SEOs no no la podemos ni siquiera detectar ok toca entonces usar obligatoriamente lectores HID y con respecto a la que preguntabas del formato Wigan nosotros podemos crear un formato Wigan customizado o bien elegir alguno de los que ya vienen de fábrica programados que aquí lo estoy mostrando en pantalla por ejemplo no sé eh un formato Wigan de 40 bits y acá te muestra todo el protocolo digamos propiamente dicho el formato Wigan 26 bits es el más común que tenemos los primeros 8 bits son 26 pero el primero y el último son bits de paridad entonces te quedan 8 bits para facility code y 16 bits para card ID bueno este es el protocolo si quisieras crear un protocolo customizado le das al más verde y ahí vas poniendo eh por ejemplo no sé facility code podés elegir la cantidad de bits podrías poner 48 bits e ir creando tu propio protocolo eh también es importante si quieren indagar más sobre esta cuestión en help user manual tenemos el manual del software y en la página eh no me acuerdo que se llamaba customiz formatos Wigan customizados justo no me acuerdo si está acá o en el DNG eh custom setup bueno si está en el otro está en el DNG eh pero bueno se llama el apéndice o creo que es en la página 200 por ahí está el eh la explicación más detallada de cómo crear formatos Wigan customizados ok excelente mariano muchas gracias tenemos por aquí una última pregunta vamos a revisar un momento ahí está ahí la encontré custom Wigan formats perfecto en la página 190 del DNG te explica cómo es la representación qué sé yo y después te da un ejemplo más abajito acá que te dice bueno el bit 1 paridad par un ejemplo como yo como le mencionaba recién de Wigan 26 bits excelente mariano vamos a dejar tenemos un espacio para una última pregunta Wendy tenemos dos preguntas más adicionales que no podemos contestar ahora por el tiempo pero las vamos a pasar en un correo directamente con copia a mariano y a manuel con copia al ingeniero Miguel Ruiz quien es nuestro ingeniero para Roslar en Epcom para contestárselas puntualmente nos vamos con una última pregunta nos preguntan por acá el ingeniero Francisco Axtrax tiene API o SDK para integrarle sistemas de miembros del GIM buena pregunta sí correcto tenemos tanto para NG como para PRO tenemos el SDK el software development key que es una herramienta que les va a permitir hacer integración con software de terceros este SDK no tiene costo pero sí hay que llenar un formulario básicamente con los datos de la empresa que va a utilizar el SDK los datos de la empresa acá en Argentina es el quit el número de registración de la empresa cada país tiene su número su empresa y el objetivo para qué lo van a querer usar luego se firma un NDA un Non Disclosure Agreement y finalmente luego de esto se manda escaneado por mail todo prolijo se le envía el SDK para que puedan para que puedan utilizarlo y hacer el desarrollo que necesiten excelente Mariano inclusive si necesitan vincularlo al sistema lo pueden hacer adelante adelante Manuel te escuchamos lo que les decía que lo que dice Mariano del SDK hemos tenido casos de que lo usan para hacer la integración con los sistemas de facturación excelente ok muchas gracias perfecto muy bien pues bueno mira vemos que tenemos aquí un minuto más Wendy vamos a tratar de contestar estas preguntas muy brevemente para no dejarla con las preguntas Mariano ¿cómo ves? contestamos estas últimas dos preguntas brevemente con mucho gusto con mucho gusto muy amable nos pregunta por acá Wendy son dos preguntas dice ¿se puede configurar aforo de gente que no puedan entrar más de 100 personas y si se desea administrar en web solo se migra a una versión pagada y se pagan los usuarios que se desee? excelentes preguntas Wendy me gusta la atención te cuento la primera con respecto al aforo está buenísimo no lo había pensado nosotros tenemos control vehicular control de acceso vehicular y podemos contar la cantidad de vehículos que pueden ingresar a un lugar a una zona a un área de acceso entonces la respuesta sería sí fácilmente se puede utilizar este mismo concepto pero en lugar de contar o restringir vehículos restringimos personas lo habíamos puesto medio de moda me acuerdo ya por las épocas de COVID en donde no podía haber mucha gente en un lugar cerrado entonces básicamente bueno lo que se hace es crear un área de acceso para crear un área de acceso tú eliges un lector de entrada y un lector de salida y luego asignas una cantidad máxima de personas que pueden ingresar a esa área de acceso finalmente a cada uno de los usuarios que tú vayas a agregar al sistema le vas a definir que van a pertenecer a esa área de acceso ok y a partir de ahí ya el sistema cuando llegue al máximo por ejemplo 10 personas cuando lleguen a 10 personas la persona undécima que quiera ingresar no va a poder porque el gimnasio está lleno ok recién cuando salga una persona por donde por el lector de salida ahí ya va a crear va a generar un espacio de una persona que pueda ingresar y la segunda pregunta que tiene que ver con la parte web también es la nueva funcionalidad que tiene Axtrax Pro no era el objetivo del webinar este mostrarlo pero sepan que Axtrax Pro tiene un web server y a la vez un web client entonces tú podrías administrar usuarios desde un browser ver eventos también y es gratuito si vas a usar solamente un operador un operador web que por ahí para un gimnasio te alcanza después si quisieras distintos más de un operador web ahí si vas a necesitar de una licencia pero en principio para 6 lectores y un operador web tenemos la licencia gratuita de Axtrax Pro excelente Mariano te agradecemos les agradecemos a ti y a Manuel por su tiempo de esta mañana y por siempre ser tan amables aquí contestando las preguntas de nuestros clientes y amigos de Epcom entonces con esto pues bueno vamos a cerrar el webinar del día de hoy y les agradecemos a todos por su tiempo esta mañana los esperamos en nuestras futuras sesiones de Roslar como saben tenemos webinars de Roslar mes a mes los invitamos a que sigan visitando nuestro sitio epcom.net en donde pueden revisar las próximas fechas de nuestros webinars también recordarles que en nuestro canal de YouTube Epcom USA pueden encontrar todas las grabaciones de estos webinars para que las puedan revisar en su tiempo gracias Manuel gracias Mariano una vez más por su tiempo y los esperamos para las próximas sesiones de webinars Roslar excelente Víctor muchas gracias a vos buen día para todos bye gracias una si alguien tiene una sugerencia de temas que queramos que quieran que nosotros expliquemos por favor déjenos saber que con gusto preparamos así como preparamos este de hoy y sería ideal gracias a todos gracias Manuel gracias Mariano y es correcto en el correo de seguimiento por favor si tienen alguna sugerencia estamos a sus órdenes para incluir los temas que ustedes nos indiquen gracias a todos ingeniero Francisco ingeniero Javier gracias y nos vemos a la próxima hasta luego gracias